Buenas tardes, gracias a los amigos de CRA por la invitación, por confiar en mí y en los datos de poliarquía. Yo voy a tratar de cenirme a la media hora, no voy a poder ser tan gráfico y expresivo como mi amigo Tomás Bulat, pero él tiene ya una experiencia en la cuestión mediática, así que me voy a cenir al tiempo, pero además entre otras cosas, ya que esto viene en fin distendido. Como yo decía recién, yo tengo esta noche invitados a comer a casa, lo cual no sería ningún problema, pero yo soy el cocinero, de modo que tengo que llegar un rato antes para poder, en fin, ocuparme de las tareas. Bueno, acá estamos. Más o menos esta es la presentación que yo voy a tratar de hacer en el curso de esta media hora. Está dividida como en cuatro partes. Lo primero que vamos a ver son indicadores de opinión pública, esto es resultados acumulados de las encuestas que hace Poliarquía, una muestra nacional de mil casos todos los meses en 40 ciudades argentinas. Esto nos permite desagregar esta información en expectativas socioeconómicas y problemas, imagen del gobierno y de la oposición, la reforma a la Constitución, y vamos a agregar un pequeño capítulo sobre percepciones en torno al sector agropecuario que provienen de una encuesta que hizo Poliarquía a finales del año pasado. La segunda parte, que en realidad es más extensa, pero no entraba en esta media hora, yo la llamo economía y política, las bases de la legitimación del kirchnerismo. Esta relación entre lo político y económico, que según los análisis que nosotros venimos haciendo, determinan en buena medida los resultados políticos del gobierno. Quiero adelantar algo empalmando con el final de Tomás. Claramente, para este gobierno, pero como para muchos gobiernos en el mundo, la economía es un factor decisivo. La economía se desacelera, agrega inconsistencias, empieza a mostrar todos los déficits y problemas que señaló con tanta claridad Tomás. Por tanto, ya tenemos ahí, y ustedes lo van a ver en los indicadores, una reversión de las tendencias en los últimos meses, que en buena parte se explican por estas cuestiones económicas y estos problemas que Tomás explicó. La tercera parte, voy a hacer un breve análisis de lo que podríamos llamar elementos para un diagnóstico del sistema político, y voy a mostrar brevemente, voy a enumerar algunos factores que para mí son indicadores de un proceso de descomposición política que está sufriendo la Argentina en los últimos años, y de los cuales se va a tener que hacer cargo el líder político, el gobierno que suceda a este gobierno, siempre y cuando este gobierno no logre sucederse a sí mismo, que hoy es un horizonte, un proyecto que a la luz de los datos de opinión pública, de los análisis económicos, nosotros consideramos inviable. Y terminaré mencionando unos escenarios y perspectivas. Esto es lo fundamental como claves de las expectativas, las expectativas respecto del país declinan en los últimos meses, desciende la visión optimista de los argentinos. Es muy importante ver el momento en que fueron las elecciones el año pasado, con qué espíritu fueron los argentinos a votar, con qué estado anímico la gente votó, el 54% votó a la Presidenta, con la convicción, con la creencia de que la crisis mundial no nos podía afectar, que la economía iba a seguir creciendo, que el empleo iba a seguir aumentando, etc. Muy bien, estas percepciones se quebraron rápidamente y prácticamente a partir de octubre, noviembre, coincidiendo, no motivado por, pero coincidiendo con el cepo cambiario, empezaron a declinar las expectativas sociales, económicas, descendió abruptamente y sigue descendiendo el índice de confianza del consumidor y sigue habiendo alta percepción de inflación. Este cuadro es particularmente, este gráfico es particularmente interesante, porque en realidad lo que muestra es la evolución de las expectativas respecto del país. Esta es la pregunta que pedimos que la gente evalúe si la situación del país es positiva, regular y negativa. La línea verde es la evaluación positiva. Fíjense ustedes lo que pasaba en plena crisis de 2008-2009. El 54% sostenía que la situación del país era mala.